julio. Con el avance de la vacunación con los maestros y directivos del país se espera el retorno a clases a mediados de julio. Esta semana que viene es importantísima para acabar la primera dosis y continuar obviamente en las semanas para hacer esta segunda dosis que ya culmina el proceso de vacunación de maestros y directivos. Si aterrizamos el dato de Bogotá van más de treinta y cuatro mil, está también muy dinámico el trabajo con la Secretaría de Educación. La adecuación de las infraestructuras tiene cuatro pilares con los que van a funcionar para evitar posibles contagios en las aulas. Uso de tapabocas, distanciamiento de un metro, ventilación e higiene de manos, nada más es el protocolo de bioseguridad. Entonces ya han sido entregados los elementos, además adecuaciones que a veces había que hacerle la institución educativa de mejorar los lavamanos. Pese a que el país avanzó en temas de interconectividad, el modelo presencial es el objetivo principal y va a seguir funcionando con modelos híbridos para mejorar la educación en el país. Tocó trabajar con radio, televisión, portales, guías, mensajes de WhatsApp y todas las innovaciones que los maestros hicieron en un país como Colombia para conectarse en distintas regiones, Amazonas, Bogotá, el Caribe, con condiciones muy disímiles. La vuelta a clases en Bogotá será entre el 12 y 15 de julio. Vamos ahora con una importante información.